Segunda carrera en distancia de 1.600 metros, retiradas Nani y Paola, el 2, llamada Carolina, número 7, transmite INH Televisión. Arranca, la alargada es pareja, buena la salida, de inmediato por la parte interior de la cancha, trata de dominar la prueba, el ejemplar, la consentida, viene Sugar Licks a la pelea, pasa Sugar Licks sobre la consentida, Trufa Blanca, el tercero, en el cuarto lugar viene avanzando por la parte interior, el ejemplar, Rockstar, que ataca por la parte interior de la pista, y luego se está quedando en la última posición, Marcella Francesca del primero, el último lugar, hay aproximadamente unos ocho cuerpos, la pelea por el primer lugar, dominando ligeramente la situación, ahora por la parte interior, la consentida, Sugar Licks, en el tercero avanza Trufa Blanca, en el cuarto lugar, se cuela por la parte interior de la cancha, el ejemplar, Rockstar, y en la última posición, permanece Marcella Francesca, del primero, el último lugar, hay ocho cuerpos, así pasaron en 23, 3 y 48, 2 para 400 y 800 respectivamente, sigue la pelea, por el primer lugar, se lanza ahora Rockstar, a la lucha contra la consentida, y mejora Trufa Blanca, por la parte exterior de la pista, pasa Rockstar, a dominar la prueba, la carga Trufa Blanca, mientras tanto, tercia la consentida en la pelea, Trufa Blanca, por fuera, y Rockstar por dentro, lucha en la delantera, cuando giran la última curva, e ingresan ya a la recta final, domina Rockstar, ataca a Trufa Blanca, por la parte exterior de la pista, se defiende, por dentro Rockstar, Trufa Blanca, fuerte por fuera, Rockstar sin embargo, se resiste, cuando restan ahora 250 metros, luchan cabeza a cabeza, por fuera, Trufa Blanca, por dentro Rockstar, bonito el final, Rockstar, Trufa Blanca, Trufa Blanca, Rockstar, restan ahora 100 metros, dominando Rockstar, insiste, Trufa Blanca, sin embargo, está en la punta, el 3, Rockstar, se la va a ganar Rockstar, ganó Rockstar, número 3, segunda, Trufa Blanca, en el tercero, la consentida, cuarta, Marcella Francesca, en el quinto, Sugar Leaks, corrieron 5.